¡Suscríbete al canal! Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios Esperaremos en Dios, esperaré Dios Reynará por siempre nuestro fuerte libertador Eres el infinito Dios, el infinito Dios Tú no desvallas, nunca fallas Defensor de los débiles, nuestro Consonador Nos levantasen a las llaginas Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios Esperaremos en Dios, esperaremos Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios Esperaremos en Dios, esperaremos Dios reynará por siempre nuestro fuerte libertador Eres el infinito Dios, el infinito Dios Tú no desvallas, nunca fallas Defensor de los débiles, nuestro Consonador Nos levantasen a las llaginas Dios reynará por siempre nuestro fuerte libertador Dios reynará por siempre nuestro fuerte libertador Dios reynará por siempre nuestro fuerte libertador Eres el infinito Dios, el infinito Dios Dios reynará por siempre nuestro fuerte libertador Dios reynará por siempre nuestra llagina El Inquisidio, tú no me fallas, nunca fallas. Defensor de los que viven, nuestro Consolador. Nos levantaste alas de águila. El Inquisidio, tú no me fallas. 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 El vino del agua formaste. Los ciegos por ti pueden ver, nadie es como tú, nadie habrá. Tú brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. Nadie es como tú, nadie habrá. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Él es más grande, Él es más grande que cualquier otro. Es el que sana, es invencible, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Él es más grande que cualquier otro. Es el que sana, es invencible, mi Dios, mi Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá detenernos? ¿Quién podrá detenernos? ¿Quién podrá detenernos? Mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Él es más grande que cualquier otro. Es el que sana, es invencible, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro Es el que sana, es invencible, mi Dios, mi Dios Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? ¿Quién podrá contra mí? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro Es el que sana, es invencible, mi Dios, mi Dios Si Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro Aleluya, Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro Aleluya, Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro Aleluya, Dios es fuerte y del dolor Y se ha sentido tan insignificante a los problemas que enfrenta en la vida Dice el Señor, no temas que yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios Vamos a confiar en nuestro Dios Y vamos a cantar esta alabanza con todo nuestro corazón en esta hora No nos soltarás Señor Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor Tu amor me quita todo temor Y si llego a estar en el centro de la tempestad No dudaré porque estás aquí Y no temeré porque estás aquí Y no temeré del mal Pues mi Dios conmigo está Y si Dios conmigo está ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás Que la calma la tormenta No, no, no me soltarás Que lo alto, que lo bajo No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás No, no, no me soltarás Que la calma la tormenta No, no, no me soltarás Que lo alto, que lo bajo No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás Luego de la luz que se encerrá Alguien busca de ti Glorioso Dios cual otro no ha Y terminarán los problemas Mientras llega el fin Y viviremos conociéndote a ti Y no temeré del mal Pues mi Dios conmigo está Y si Dios conmigo está ¡Vamos! ¡De quién temeré! ¡De quién temeré! ¡De quién temeré! ¡De quién temeré! No, 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 no me soltarás Que la calma la tormenta No, no, no me soltarás Que lo alto, que lo bajo No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás Luego de la luz que se encerra Al que busca de ti Y terminarán los problemas Mientras llega el fin ¡Voy a alabarte! 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 Pueblo No, no, no me soltarás En la calma, en la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto, en lo bajo No, no, no me soltarás Dios nunca me reinarás Confiesa no con tus labios No, no, no me soltarás En la calma, en la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto, en lo bajo No, no, no me soltarás Dios nunca me reinarás ¡Todos juntos! ¡Vamos! ¡Aleluya! No, no, no me soltarás En la calma, en la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto, en lo bajo No, no, no me soltarás Dios nunca me dejarás No, 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 no me soltarás En la calma, en la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto, en lo bajo No, 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 no me soltarás No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás Dios, tú nunca me dejarás Dios, tú nunca me dejarás No, no, no me soltarás Vamos a seguir adorando al Señor En un momento Pero quiero dejarte con esta palabra Y animarles a los que quieran venir Y presentar sus necesidades Peticiones delante del Señor Hacerlo El Señor dice En consonancia con este coro Que acabamos de declarar Porque no solo lo estamos cantando Con una preciosa promesa Dice la palabra del Señor Ahora Así dice Jehová Creador tuyo Oh Jacob Ese eres tú Y formador tuyo Oh Israel No temas Porque yo te redimí Te puse nombre Mío eres tú Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos No te anegarán Cuando pases por el fuego No te quemarás Ni la llama Arderá en ti Porque yo Jehová Dios tuyo El Santo de Israel Soy tu Salvador Esa es la promesa del Señor Para tu vida En esta tarde Créelo en el nombre del Señor Él no te dejará No importa por qué Tribulaciones tú pases Por cuáles tormentas Tú puedas estar experimentando Cuán difícil sea tu situación Cuán grande sea tu reto Cuán poderoso sea tu enemigo El Señor es más que suficiente Amén Para darte la victoria En toda batalla Te invito a pasar aquí adelante Comienza a recibir La gracia del Señor Esta mañana en tu vida Trae tu petición De paso al final del servicio Vamos a tener un tiempo de ministración También después de la palabra Así que Vamos a dejar que el Señor Comience a ministrar En nuestras vidas Pero al final Habrá tiempo también Para que oremos Por ti Tu necesidad El Señor nos promete En su palabra Que Él va a hacer cosas grandes En medio de nosotros Porque Él es nuestro Salvador Y Él ha dado rescate Por nuestras vidas Amén Gloria al nombre del Señor Padre Sigue moviéndote Recibimos de ti Tu porción En esta tarde Gracias Señor Jesús Gracias Te adoramos Muévete Dios Muévete Señor Ven Ven Señor está aquí Se mueve en medio de nosotros Nuestro Dios Cuán grande es mi Dios Canta al ojo Cuán grande es mi Dios Todos verán Cuán grande es Nuestro Dios El esplendor de un Rey Vestido en majestad Se goza la creación Se goza la creación El ser viste de luz Huye en la oscuridad Ella tiembla ante su voz Ella tiembla ante su voz Cuán grande es mi Dios Cántalo cuán grande es mi Dios Todos verán cuán grande es Nuestro Dios Ahora bien la eternidad En el tiempo está Es principio y final El principio y final Él es del trino Dios Hijo Padre Espíritu El Cordero Mi León El Cordero Mi León Cuán grande es mi Dios Cántalo cuán grande es mi Dios Todos verán cuán grande es Nuestro Dios Cántalo cuán grande es mi Dios Nombre superior Nombre superior Nombre superior Nombre superior Merece adoración Yo cantaré Cuán grande es mi Dios Nombre superior Mi León Padre superior Merece adoración Yo cantaré Cuán grande es mi Dios Cuán grande es mi Dios Cántalo, cuán grande es mi Dios Todos verán cuán grande es Nuestro Dios Cuán grande es mi Dios Cántalo, cuán grande es mi Dios Todos verán cuán grande es Nuestro Dios Cántalo, cuán grande es mi Dios Nosotros Padre, tu corazón inmenso, infinito Gracias Padre, gracias Aleluya, en el nombre de Jesús Pueblo de Dios Regresa a tu asiento creyendo que el Señor es fuerte y grande para contigo Amén Te bendigo en el nombre del Señor